Es que la bodega del infierno este compadre se ha atrevido Ahora don R. Jerry aquí reportando sintonía desde la bodega 38 de Corabastos Aquí estamos listos, ayer se inundó esta joda en el festival de verano Que nos metió el agua, acabó con la papa y la gloria Pero aquí estamos trabajando como somos los boyacos, echados pa'lante Pues eso nosotros ayer nos estaban celebrando aquí en la bodega 38 Nos estaban celebrando que el festival de verano Que salgan a jugar con los niños y todo Los chinos se me resfriaron por llevarlos al parque Y eso nos pusieron una tarima ahí en todo el centro de la plaza Ahí en todo el centro de la plaza y eso apenas decía el animador ¿Dónde están los tenderos que están celebrando el festival de verano? Con los cuatro gaus aquí en Corabastos Los solteros manos arriba Y la alcaldesa sigue durmiendo en una maca que aquí arrunchada Ahí vi la foto vieja y la madre también se pone a organizar eso Pues mire que la alcaldesa vino por acá Vino por acá, vino la alcaldesa, dijo que estaba preocupada por los ladrones Por los ladrones Eso de ayer está resfriado el compadre, del festival de verano está resfriado ¿El festival de verano qué? Ustedes saben nosotros que íbamos a jugar micro Del festival de verano es que jugar micro nosotros Vamos a darnos un rollis, dice el joven Uy, un rollis Un rollis que dice que jugar micro Terminamos jugando waterpolo Pero a pesar de la llojera y todo Aquí madrugó en el festival de verano en ese aguacero tan infuencha Llegó con sombrilla y todo El Juan Diego Alvira en el festival de verano Ahí con una sombrilla de inmersión Sí, porque con ese aguacero iba inmersión Pero eso era que ese berrión no tenía ese pelo así Sí, como un emo ahí con una baba ahí Bueno, no se jodan Una baba de rojo Y aquí llegó el Juan Diego Alvira a hacer mercado Y tú es esta mañana, lunes, para apropiarse de mercado y todo ¿Sabes cómo le están diciendo al Juan Diego Alvira? Oye, es que le están diciendo gay dudoso ¿Cómo es que a Juan Diego Alvira le están diciendo gay dudoso? Sí, pues cada ocho días para trabajar dudas de su largoya Es que largoya Es que no respeta también y por acá vino nadie más y nadie menos ¿Que quién? Que el mismo futbolista Lío Es el que salió chillando Por eso era la inundación en Bogotá Por la chillada de Messi para allá en Barcelona No, 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 no vino Lío Messi ¿Entonces quién? No vino fue Lío, Nel Álvarez ¡Este compadre si es el marrón! ¡Uy, qué resfriado! ¡Si te vas te olvido! ¡Eh, eso! ¿A quién le dice eso, don Río? ¡Oh, eso lo dice Dios Medias Díaz! La gente que a esa hora canta sus canciones en Tropicana 102.9 La más macana, bocadísima